Maldita sea, ¿qué fue todo eso? Llevo el 24 actual normal, a buscar. Tienen unos tipos de portales, a ver por el estilo. No estoy maldita. No, no, más fácil de poder ahora es un... ¡Aaah! 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 ¡ museum! Este hombre! ¡Oh, me regula, Dr. Plaga, soy el nocturno! Murí del infierno y ahora estoy afuera, ¿cómo? No, no te lo crees. Lo único que tienes que saber es… Es que hoy como el día de tu muerte, el par temporal, el par temporal. ¡Malditos! ¡Como regresaste! ¡Esto es imposible! ¡Pelea, vamos! ¡No tienes mi nivel y eso también por usar este turno! ¡Es hora de que peleen! ¡Que no tengo tu nivel! ¡El siniestro más débil de los viejos! ¡Vesus el más fuerte del otro! ¿Y dices que no tengo tu nivel? ¡¿Cuánto ha pensado, doctor? ¡No que fui doctorado! ¡Maldito! ¡Ya mataste! ¡Cama! ¡Maldito! ¡Cama! ¡Qué pobre! ¡Ja, ja! ¡Fuiste fuerte, doctor! ¡Mejoraste bastante tu nivel! ¡Eh! ¡Mis señalos Tóxicos! ¡He localizado por el GMP! ¡La queima de la toxina! ¡Iré a por ella! ¡Cuiden aquí cualquier cosa! ¡Ten una señal de toxina! ¡Iré! ¡Y cualquiera que venga! ¡Lo toxicé! Sí ¡Claro! ¡No! ¡ sweet manolo! ¡F Tokio! Papi, yo no estoy solo La calle del mar ¡Esto es lo veo! ¡Déjate, me lo traiciono! Somos los discursioners ¿Y tú también eres uno o no? ¡Otra vez! Bueno, te dimos conmigo Eres una vez más, ¿no? Somos una civilización Vivimos Troja Gente El imbécil no pertenecía A este mundo Lo hemos deshecho Ahora acompáñanos A destruir a un viejo enemigo ¡Aquí Blanco! 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 ¡Adorado! ¡Nos vemos! ¡Aquí Blanco! ¡Aquí Blanco! ¡Aquí Blanco! ¡Aquí Blanco! ¡No la ween, man! ¡No pecé a copiar a tengo que domar, man!